Presentamos un balance muy positivo en el tema de la reducción de delitos. Tenemos una reducción general del 38%, destacándose, por ejemplo, que dos municipios no presentan homicidios. Se trata de los municipios de Arenal y Puerto Parra. Asimismo, una reducción del 3% en el tema de homicidios. No tenemos hurtos a entidades financieras ni periatería terrestre. Asimismo, una reducción importante en el tema de la extorsión con un 43%. Una reducción en cuanto al tema de hurto automotores en un 50%. Y reducción también en los delitos de seguridad vial con un 38%. En lo corrido del año 2020 se han desarticulado 15 grupos de delincuencia común organizada en todo el territorio del Magdalena Medio, dedicados principalmente al tema de estupefacientes. Asimismo, importante destacar la captura de 1.319 personas, la incautación de 323 kilos de cocaína, 10 kilos de bazuco, 3.821 kilos de marihuana, la realización de 100 allanamientos, importantes resultados que garantizan la seguridad integral en todo el territorio del Magdalena Medio. Asimismo, fueron incautadas un total de 205 armas de fuego. Fueron capturadas 115 personas por violación a la medida sanitaria de aislamiento.